La pelota, el verdugués para Saja, rechaza la pelota del jugador de Oriente, el Albuti, y se va por el costado, el lateral, casi casi 85, va, gol de Giancarlo. Cobro el árbitro, Pitó, Marcoyes, tiro libre, tiro libre, la falta fue de número 18, perdón, Alfa Raurion, va colocando bien la pelota para el tiro libre, 85 minutos. Señoras, señores, entraremos reglamentariamente en los últimos cinco, pero vaya a largue, va a venir la pelota para José Lito Vaca, que es el hombre que va a levantar, hay ataque intero conversando con el juez de niña, el juez de niña le pide que se vaya, que tiene que entrarse. Manda José Lito Vaca, cabezazo hacia el arco, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. El último encabezador fue Vieira, gran jugador de Chaparelli. Vieira la tocó con la cabeza y la mandó al fondo. Bueno, se cumplían las 86 minutos de este partido. Oriente 3, blo는데요. No hubo falta. A ver, Chaparelli, Vieira. Ah, no, cabezazo limpio. Lo estorbó un jugador y reclamaba a Galarza. Yo dije por ahí, hoy fago contra el arquero, pero no Lo estorba un compañero a él Se viene con la pelota la gente de Oriente Y está esperando Itacaré Justo para poner la pierna Y sacar Este es el centro de José Lito Baca Cabezazo de Chaparelli Chaparelli que está lesionado a propósito Y vieja, hoyo que no pone el pie bien Que da sentido al hombre de Boomin Muy sentido Chaparelli Ya vino lesionado No Gracias